Me adoramos, te bendecimos, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Quiero levantar a ti los manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, cuando escenerme un poder, a los que estamos aquí, en ti, Jesús. Quiero levantar a ti los manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti los manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti los manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti los manos, maravilloso Jesús, milagrosooscope Señor. Quiero levantar a ti los manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!